La presidenta de Liga Parlamentaria de Amistad, Tailandia-Perú, la congresista Luciana León, dijo que existe una estrategia de relaciones comerciales entre ambos países. Es muy importante estas reuniones bilaterales, toda vez que el Perú junto con Tailandia tenemos ya cerca de 48 años de una amistad, de un trabajo comercial muy importante que para la fecha ha tenido resultados bastante positivos. Por ejemplo, en este 2012 hemos visto una balanza comercial bastante positiva, cerca de 650 millones de dólares en lo que son los productos de exportación. Para el Perú son cerca de 250 millones de dólares que hemos exportado a Tailandia y Tailandia exporta al Perú cerca de 400 millones de dólares. Si bien es cierto, ellos nos siguen ganando en la balanza comercial, nuestros productos de exportación siguen avanzando, como son las materias primas, el zinc, el cobre sobre todo, que es algo que ellos utilizan muchísimo para la realización de su infraestructura.